A modo de ejemplo de un material un poco más complejo, si se lo quisiera, vamos a hacer la bufanda. Tiene un patrón que vamos a intentar replicar o por lo menos hacer algo cercano utilizando únicamente texturas procedurales. Si bien se podría hacer una textura de imagen, vamos a intentar replicarlo de paso para recorrer algunas opciones de las texturas internas de Blender. Una textura procedural es una textura que está hecha por la computadora, así es un algoritmo, no es algo fijo, por lo que es independiente de la resolución. Podemos hacer zoom y podemos alejarnos y demás y se va a ver usualmente bien. Vamos a agregar una textura primero, Shift A para agregar, Texture, y vamos a buscar aquí, hay dos texturas muy similares, Checker hace como una cuadrilla y Brick hace como una especie de ladrillos. Vamos a probar con Brick y si lo conectamos directamente, la salida de color a la entrada de color, vamos a ver el efecto que tiene. Primero se ve todo medio deforme porque no está utilizando las coordenadas que debe, está utilizando las coordenadas generales, las generadas por nuestro objeto. No tiene nada en la entrada de vectores. Vamos a darle. Nuestro objeto tiene desplegadas las UV y vamos a utilizarlas. Vamos a agregar un nuevo nodo que se llama Texture Coordinate, está dentro de Input. Este nodo nos deja utilizar cualquiera de las coordenadas de texturas para colocar nuestra textura que luego sea utilizada hacia el final. Habíamos dicho que nuestro modelo ya tiene hecha la sub-V, entonces si lo conectamos, efectivamente la malla, la textura se despliega de una forma un poco mejor. Vamos a ver que nuestra textura está desplegada, que igual aunque se ve un poco muy grande, vamos a intentar cambiando la escala de nuestro... de nuestra textura de ladrillos, de Bricks. En vez de 5 vamos a darle 10. Parece un tamaño bien. Y acá vemos el patrón de ladrillos, que tienen como una diferencia de alineación entre uno con el otro. Eso no lo queremos. Entonces vamos a eliminarla, cambiando el valor offset de 0.5 a 0, por ejemplo. Y ahora tenemos una grilla normal, común y corriente. Una vez que tenemos esto, vamos a ver que tenemos las líneas también. Y tenemos diferentes colores. Y tenemos el primer color, el color 1, 2 y mortar. El color 1, a ver si lo cambiamos, puede ser el rojo, afecta a ciertos cuadros más que otros. Y el color 2, afecta a los otros que quedan. Vamos a ver si quizás un amarillo nos da una buena mezcla, más o menos, de lo que es el dibujo original. A su vez, estas líneas no son tan fuertes y no son tan gruesas en el dibujo original, por lo que las vamos a hacer un poco más pequeñas. El mortar, size, nos deja cambiar este valor. Por ejemplo, 0.010 nos da un valor un poco más delgado. Esta línea también se puede cambiar del color al color que querramos, pero creo que vamos a utilizar un color similar para que no se pierda tanto en nuestro modelo. Pero que aún así esté. También podemos cambiar el ancho de nuestros ladrillos y el alto de la hilera de ladrillos. Mientras el valor sea más pequeño, la altura es más pequeña y entran más. Pero lo vamos a dejar en un valor así y el ancho lo podemos hacer un poco más ancho. Esta textura que vemos aquí no es que solamente la podemos dejar así y ya está. Lo bueno es que podemos combinar varias, porque vemos que cada tanto hay como otras líneas agregadas aquí. Y lo que podemos hacer es duplicar este nodo de Brick Texture, podemos hacer Shift-D para duplicarlo y combinarlos, combinar estas dos para darle un poco de sensación de que es un poco más aleatoria. Así que no es tan rígida. Vamos a utilizar para eso, como la salida es color, voy a utilizar un nodo tipo de color, Color Mix, Mix RGB. Los conectamos. Quizás le voy a dar también para que utilice el V, para que no salga distorsionado. Y ahora como está uno encima del otro, no veo la diferencia. Pero ¿qué pasa? Si yo le cambio el tamaño, por ejemplo, el ancho del ladrillo, ya veo de que se está viendo como una especie de diferencia. Vamos a colocar la línea un poco más oscura, como para que podamos apreciar la diferencia. Si, será un poco más pequeña. Podemos ver de que hay unas dos líneas que se cruzan. Vamos a quizás hacerle la línea más oscura también al de arriba. Y ahí vemos que cada tanto aparecen dos líneas. Esto se está mezclando ahora con un factor de mezcla Mix. Y el factor es 0.5, o sea que en uno va a haber una textura, en cero va a haber otra textura y se van a mezclar con una transparencia. También podemos utilizar otros valores. Podemos utilizar valores que dejen ver más uno que el otro, por ejemplo, Soft Light o el Overlay. También nos marca en algunas partes el color. Nos resalta en algunas partes y nos deja el color en general un poco menos marcado. También podemos hacer la línea quizás más delgada, incluso. Más delgada. Y quizás ya no se nota tanto. Dejamos la de abajo y esta que es más oscura. La dejamos y más delgada. De esa forma tenemos un patrón similar al de la imagen. Pero hecho todo a partir de texturas procedurales. De esto hay un montón. Podemos seguir cambiando el Offset para darle más diferencia. Podemos cambiarle la escala si queremos que sean más pequeñas. Por ejemplo. Para que estos cuadraditos sean más pequeños. Hay un montón de cosas que vamos a hacer para darle diferencia. También se pueden distorsionar y demás. Por ejemplo. Si quisiéramos cambiar la escala del V. Podemos agregar un nodo vector mapping. Lo colocamos. A ver. Si lo arrastro sobre encima del cable. Del wire. Me va a conectar automáticamente. Y acá le podemos cambiar quizás la escala en X. La escala en Y. Para no tener que cambiarlo quizás en acá en el Brick. Y así también se puede rotar. Se pueden hacer muchas cosas. Acá como podemos ver estoy rotando. En X. En Y. En Y. O en Y. De esta forma tenemos varias partes de nuestro modelo ya terminado. Quedan varias. Todavía queda colocar el clomo en esta parte. Que eso es más que nada más trabajo que de seleccionar los materiales. ¿Sí? Seleccionar la malla. En este caso estoy seleccionando esta malla que no está unida con nada. Utilizando la tecla L. De Linked. Y vamos a colocarle por ejemplo. Acá no lo tiene. Pero vamos a colocarle Chrome. Y así vamos a ir a través de. Uy me quedaron las manos negras de esta parte. Porque claro. Este objeto no tiene. No tiene texturas. El cuerpo del personaje no tiene una capa de vertex color. O la que tiene se llama col y no es la misma que tiene la cara. Capacil esto yo le llamo color cara. O como era que le habíamos llamado. Cara color. Al revés. Cara. Y bajo color. Ahí me toma el color y lo toma como blanco porque no está pintado. ¿Sí? Es otra cosa a tener en cuenta. Ahora voy a seguir terminando este personaje y vamos a movernos.